Los Bardem no pueden disimular su felicidad. Penélope Cruz y Javier han confirmado de manera oficial hace apenas dos días que están esperando otro hijo y los familiares están encantados con la llegada del segundo retoño del matrimonio. A pesar de que se esperaba la presencia de la actriz en la 27 edición de los Premios Goya, finalmente Penélope no asistirá debido a motivos de trabajo y a este inesperado embarazo. Carlos Bardem afirma que ambos están muy contentos con esta buena noticia y que ahora lo más importante es que Pe se cuide mucho. También para historia bonita la de tu hermano con Penélope que esperan un nuevo bebé, supongo que mucha ilusión en la familia, ¿no? Pues sí, como todas las familias que tienen niños, supongo. Una pena que no los veamos en los Goya, Penélope ha anunciado que no va a poder ir. No, no, no. Pues cómo se encuentran, están contentos y lo llevan bien. Muy felices. Por otro lado, una orgullosa abuela se mostraba encantada de poder tener a su segundo nieto. A Pilar Bardem la sonrisa le delata. Eso sí, afirma que le da igual que sea niña o que vuelva a ser otro varón con tal de que todo vaya bien. También nos gustaría darle la enhorabuena que va a ser abuela de nuevo, Pilar. Sí, sí, qué bien. ¿Está usted contenta? Sí, claro, naturalmente. ¿Le gustaría una niña o un niño? Da igual. No, lo que sea y que venga bien, que no es importante. Están felices y enamorados, imagino, su hijo con Penélope. Si no, lo tendrían otro niño. La pena es que no le veremos en la gala de los Goya, ya que está nominada, que tiene muchas papeletas para llevarse ese güey. No, pero Penélope ya me ha mandado un parque que no puede. Ella está trabajando en Estados Unidos, está rodando. Y ella embarazada no puede hacer un viaje, tres lámpagos de 15 horas, porque eso no puede para una mujer embarazada. Es importante que todo vaya bien, ¿no? Claro, eso es importante. Gracias. Tanto Penélope Cruz como Javier Bardem están deseosos de poder tener al segundo retoño entre sus brazos y poder darle ese tan esperado hermanito y compañero de juegos a Leo que acaba de cumplir un año.